Aquí vamos, que vamos a una pequeña aventurita con Alexia. Vamos a ir a ver que mi abuelo y mi tío están bajando aguacates. Vamos a ir a ver. Espérame. ¿Dónde estás, Lito? A ver, aguacate. Por allá abajo es donde está el palo de aguacate. Me disculpo porque el video va un poquito movido porque voy caminando. Para abajo, mi amor. Sí. Vale, este se va más rápido que yo. Hasta me deja atrás perdida porque yo no camino tan rápido como ella. A dos por el dólar. Muy barato. ¿Y cómo lo vas a dar? A dólar cada uno. Qué caro. No lo vas a vender. Entonces a dos por el dólar. El dólar es un cuatro. Va a salir algo carito. Amarrate, Andrés. ¿Qué? Se inició amarrado. Amarrate. Ah, ahorita ya lo amarró, señor. Dos, dije que me que tiene. ¿Dos qué? Dos aguacate. Ese chiquito. Así es, ese que está allí. No, yo digo que tiene charral. Ah, aquel de abajo. Sí, ese es el papaleo. Aquel, ¿ves? Ajá. Aquel. Es el palito de mango. Ajá. ¿Quién quiere ese mango? Ahí le digo, alaja, alaja, allá, sí. Mira, aquel palito de aguacate, ¿qué es el que le cayó el palo? Ajá. 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 Uy. Jolopalo, mirá, saliendo las piernas. Qué bebé. Está vacriada, tío. Ya no hay... ¿Y qué valor usted ha parado ahí? El pie para allá, Eva. Está metido, bajando los aguacates. La mitad de la rama va a quedar... Fuera allá está un aguacate y allí bajito están otros. Fuera allá está un aguacate y allí bajito. ¡Qué valor! ¡Cuidado! Está una rama. ¡Mirá, me cae en el ojo! ¡Ah! ¡Pierda que está tirando vos! ¡Mirá! 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 Un poquito va a bajar. ¡Mirá! Un poquito va a bajar. Un poquito va a bajar. Un poquito ya. Hay que quede por esta bajadita. ¿Ya bajaría todo tu rana? este, mire uy, y muerto este es grande espalda si, voy a atender por este espalda lo es subida de arriba ahí va esta gaja está llena esta gaja esta gaja este aguacate puede ser muy bien aguacate aguacate Alexia te gustan los aguacates ay se cayó creo que se caen de las matatas que se hacen así no te va a caer uno en la cabeza papi no sé por ahí lo vi yo creo por ahí por ahí se partió es que como ahí caen las pura piedra de ver eso una barrera no te va a ir para pasar uno ahí ah una barrera así una barrera aquí así mamá no cayeron ¿me rayaste? por ahí cayó el dos hombre no te va a caer alguno a ver quién sería un perro que sabe que no va a ir comiendo aguacate y hay un gran cerote este no se golpeó tanto porque era un pequeño no se golpeó tanto este pero esto se hace feo cuando ya se maduran esto se hace feo cuando ya se maduran así como ese que se golpeó otro qué suerte que no se quebró ese no se quebró vení pelijero por Dios con un aguacatazo de eso de fondo la cabeza es más bonito este pero no se golpeó no hay de los que ven en el rombago como este tres por doler no los que dan tres por doler bien chiquitos bueno vamos a dar tres cuartos por doler no no vamos a dar tres cuartos por doler a no no como este guapa Hay espina ahí. Uy, nena, venite ahí ver después de caer uno en la cabeza. Se partió. Y estaba bien bonito. Estaba bonito. Y que te va a tirar bien la pantera. Ya han quebrado el ojo. Ven a ver. ¿Cómo se llama, Lekia? Se llama aguacate. ¿Cómo se llama? Aguacate. Aquí ya le salió la semilla. La cultura salvadoreña. La cultura salvadoreña. La figuera. ¿Cómo era? Sí. ¡Oh! ¿Allá? Ajá, ahí era. Tenía la puntita doblada. Ajá. Como se cayó. Ajá. Yo me voy a la puntita. Ajá. ¡Ay! Se activa la vara de allá. Y nosotros bien campantes aquí. Tal vez los que ahí venimos. Iba a rebotar en la escalera. Ajá. Ajá. Ya hay como 30 aguacates. Papá le dice que ya hay como 30 aguacates. Ajá, pues ya hay. Y si queda ahí, que queda otra bajadita. Papá, es que tiene, tío. ¿Qué ganan, dice? Tiene bastante, dice. Ajá, pues sí, solo eso baja entonces. Bastante tiene. Que tiene bastante, dice. Claro. Sí. Ah, pues ya no voy a bajar más. Un poquito para allá. Papá no le entiende, tío. Que tiene bastantes aguacates. Tiene bastante. El palo, pues. El palo tiene bastante. Y no le miro. Dos se cayeron. No te voy a caer. No, ven y te te van a caer en la cabeza. ¿En la cabeza? ¿Te crees que no pegan? Lo que pasa es que si le pone más, tiene mucho, le va a pesar la matata. Baje esa primero. Ya. ¿Qué edito? Baja la presa. Le digo que voy a experimentar nada. Acá es el que tiene también, vete. Ah. Conectupe. Conectupe.